Del FOBAPROA se dicen muchas mentiras. Lo que no han dicho, y sí es cierto, es que sin la intervención del FOBAPROA, los ahorradores hubieran perdido su dinero. Los bancos habrían quebrado y el país no podría funcionar. No habría dinero para nada, ni para pagar tu sueldo. Tampoco han dicho que al convertir la deuda del FOBAPROA en deuda pública, se facilita su pago y se disminuye su costo. FOBAPROA. Protección al ahorro. Solicita información al 0187111330.